La Universidad de Stanford fue fundada en 1885 por el senador de California Leland Stanford y su esposa Jane luego de perder a su hijo Leland Stanford Jr. a causa de la fiebre tifoidea en 1885 por lo cual decidieron construir en honor a su hijo una universidad como monumento más apropiado otorgándole parte de su gran fortuna en el territorio de Palo Alto La universidad abrió sus puertas en 1891 y es coloquialmente llamada La Granja que está localizada a unos 56 kilómetros al sudeste de San Francisco en terrenos del condado de Santa Clara contiguos a la ciudad de Palo Alto y su extensión es de 8.180 acres además de ubicarse en el corazón geográfico histórico de Silicon Valley siendo uno de los campos más grandes de Estados Unidos Stanford tiene siete escuelas o también llamadas facultades la escuela de graduados de negocios escuela de ciencias de la tierra energía y medio ambiente escuela de graduados de educación escuela de ingeniería facultad de humanidades y ciencias y la escuela de leyes tres son de pregrado y cuatro de posgrado adicionada a ello se les permite a los estudiantes la residencia dentro de la universidad durante su primer año de manera obligatoria finalmente Stanford se encuentra dentro de los rankings más importantes del mundo con respecto a universidades mientras la educación se sigue enfrentando a la pandemia global por el COVID-19 el profesorado de la universidad de Stanford se ha propuesto la norma de enseñar y aprender conectándose en línea esto les ha servido para analizar que los cursos que se dicten online se dividen en dos categorías cursos que se prestan al entorno virtual por fomentar dentro de la propuesta los conceptos teóricos y otras clases enfocadas en proceso de práctica y campo han requerido simular un proceso de experimentación y descubrimiento en línea si bien en ambos casos enfrentan desafíos esto les incentiva a ser proactivos asegurándose de que los estudiantes reciban el material a casi un 100% y el apoyo emocional necesario con respecto a la admisión Stanford desea seguir en el compromiso de promover la admisión holística es decir, no tienen su planificación de negar las solicitudes para el periodo 2020-2021 además esto quiere decir que no se penalizarán en la revisión de solicitudes a los estudiantes que no logran enviar los puntajes de AP o pruebas de las materias incluso si la escuela adopta una política de calificación de aprobado o reprobado si bien los puntajes en los exámenes ATP y SAC son un componente requerido si en un próximo periodo estos siguen afectados por el COVID-19 se considerará la postulación sin ese resultado Stanford anunció que a partir del 9 de marzo se darían por finalizadas las clases presenciales a través de su plataforma Teach Anywhere se dieron una serie de cambios con respecto a la política educativa en torno a la evaluación contenido de los cursos e instrucción académica que hoy se denomina instrucción en línea en cuanto a las evaluaciones se ha decidido programarlo para que puedan administrarse desde un formato que pueda realizarse en casa sin embargo se alienta a los instructores o profesores brindar a los estudiantes la oportunidad de demostrar sus conocimientos a final de semestre sobre el contenido de cursos se ha solicitado que los materiales utilizados en clase estén disponibles a través de recursos académicos como Canvas u otras opciones en línea finalmente se espera que con la nueva instrucción en línea se mantenga la misma exigencia en cuanto a la asistencia y participación programados regularmente la flexibilidad sólo se puede dar ante un estudiante que se encuentre enfermo esta norma que se dispuso el 26 de mayo afirma que los cursos serán calificados como satisfactorios sin crédito a excepción de la facultad de medicina, derecho y la escuela de negocios de posgrado el argumento clave para salir a favor de esta nueva política de calificación se debe a que resaltaba una equidad educativa esto pensando en los estudiantes que tendrían problemas con la banda de internet otros que deberán compartirla con un familiar y otros que no presentan los medios adecuados como un equipo o espacio de trabajo por lo tanto se calificará sólo con un A más o A sin crédito para el trimestre de primavera 2019-2020 los estudiantes que logren una C y una A recibirán una A y los estudiantes que logren una A más recibirán esa calificación Stanford ofrece recursos para facilitar la educación a distancia estos son enseñanza en línea, conferencia de grabación, uso de videoconferencia optimización de la calificación del examen Campus Learning Management System es la plataforma principal de Stanford que usan los alumnos y profesores cuando no pueden verse cara a cara se puede usar Canvas para facilitar la comunicación con los estudiantes publicar materiales de curso, crear tareas para que los estudiantes envíen en línea proporcionar comentarios y calificaciones y reunirse virtualmente con sus estudiantes en línea a través de Zoom además que se puede abrir foros en Canvas para fomentar la conversación y los profesores pueden subir anuncios para mantener a los alumnos actualizados y en conexión con su correo electrónico programas independientes también se encuentran como herramientas en la plataforma de Canvas algunos de los principales son Zoom se utiliza más como un respaldo para videoconferencias que pueden ser grabadas también Zoom incluye una pizarra digital colaborativa incorporada que un instructor y los estudiantes pueden usar juntos en tiempo real Stanford proporciona una cuenta gratuita a cada estudiante y profesor de la comunidad universitaria Grade Scope las tareas en papel se pueden escanear, analizar y calificar rápidamente con una rúbrica para proporcionar comentarios a los estudiantes sobre problemas comunes así mismo sirve para optimizar la calificación de los exámenes Panopto, utilizado en conferencias de grabación es una plataforma de captura y entrega de video disponible para cualquier equipo docente a través de Canvas las características más populares incluyen la gestión de contenido de video la capacidad de autocapturar y publicar videos inicio de sesión único a través de Canvas y cuestionarios en video los recursos de biblioteca están disponibles únicamente al acceso electrónico no hay lugares físicos abiertos el amor como una fuerza para la justicia social este es un curso que se ha estado dictando de manera gratuita desde antes de la pandemia lo dictan por 6 semanas de manera virtual y ahonda el concepto del amor y su aplicación en la sociedad sería interesante llevar este curso puesto que trata el concepto profundo del amor desde distintas perspectivas biológicamente, poéticamente y dentro de las religiones además, como esto puede llevar a tratar el amor como una fuerza social para realizar acciones y cambios sociales de esta manera puede hacer que veamos el mundo con otros ojos asimismo, este curso es dictado por la profesora M. Fer Murray una profesora feminista que fue nominada al Premio Nobel de la Paz por su trabajo con este curso puedes explorar como las compañías líderes de tecnología de audio, música y video llevan productos desde la idea al mercado y descubrir así las opciones de carreras en la industria en 5 sesiones de 30 a 60 minutos obtendrás información sobre la vida cotidiana en compañía con Adobe, Universal Audio, Isotope y más puedes aprender de profesionales que diseñan, administran y comercializan tecnologías creativas líderes también, examinar las mejores prácticas y responsabilidades de varios roles de la industria los gerentes de contratación compartirán los secretos de selección a personal en los distintos rubros y podrán obtener respuestas a sus preguntas a través de la red de mentores expertos en tecnología creativa y emprendedores quienes están en línea para ofrecer asesoramiento en las horas de oficina y de uno a uno lo interesante es que con este curso las personas que se sienten atraídas a la industria de la música y plataformas de media puedan conocer más sobre el rubro y aprender a través de profesores con muchas experiencias en proyectos y empresas grandes en la industria existen distintos cargos en los cuales te puedes desenvolver y ahora en esta época de cuarentena y de la situación de la pandemia permite que puedas absorber estos conocimientos desde tu hogar y de manera gratuita como comunicadores nos interesa porque está relacionado con los medios digitales de difusión que impactan e influencian en el mundo de distintas maneras pero siempre en grande séquen los medios digitales de difusión que tienes que observar los medios digitales de difusión